Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Juventus y Manchester City avanzaron a los cuartos de final de la Champions League. El equipo de Turin revirtió un 0-2 en casa con una actuación brillante del portugués Cristiano Ronaldo. Con dos goles de cabeza en cada tiempo más un penalti a cinco minutos del final del partido, Cristiano le dio la victoria a su equipo y lo instaló en cuartos de final, eliminando al Atlético de Madrid. En la otra llave el Manchester City goleó 7-0 al Schalke 04. Los goles de Sergio El Kun Agüero y Sané por partida doble, más los tantos anotados por Bernardo Silva, Phil Foden y Gabriel Jesús, sentenciaron un global de 10-2 a favor del conjunto inglés. Aún quedan por definirse las llaves Barcelona-León y Bayern Múnich-Liverpool. ¿Cómo definirías en una palabra la actuación de Cristiano Ronaldo en su actuación contra el Atlético de Madrid? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.